hola que tal chicos como estan? estuvo bien estuvo bien bueno chicos ahorita mismo nos dirigimos al gimnasio y este cabrón no quiere hacer ejercicio es que estoy enfermo wey no estas enfermo ni madres wey es que es que ah que dijo el doctor que no hice ejercicio wey me puedo dar un paro cardiaco asi para toda la raza que haga ejercicio pues evitelo no queremos que les den paro cardiaco tampoco fumen es que fumar es te pueden un paro cardiaco no no fumen hagan ejercicio que pedo tenemos que otra vez ir al cheers para ver que onda para ver si seguimos trabajando o no ese era el pendiente que tenia ya me acorde ir al cheers para ver si les gustaba no grabar en el cheers porque ya trae la idea de que vamos a grabar hoy ah grabar cabrón tu que vas a grabar en el cheers el sábado dijiste grabamos el miércoles ah cabrón no va a ser sábado ah si vamos a ver hoy que onda a ver si les gusto nuestro rollo si no pues nos vamos a la chingada luego tenemos que ir a ver a uber que onda a ver si aplica un carrito y de ahi ya tenemos toda la tarde libre y le vamos a dar no no mas tambien quiere buscarle las gorras y las sudaderas el tiene que ir a buscar unas gorras y unas sudaderas y cierre ahora si listos a darle hoy le vamos a dar yo creo que de crice y crice y machine cardio porque este fin de semana viene bueno chicos el dia de hoy tuvimos una sesion super riquisima de gimnasio le dimos abdomen le dimos brazo le dimos cardio ay que viene todo despeinado la neta me gusto mucho el dia de hoy le dimos bien rico son la es la 1 9 y ya nos tenemos que ir bueno chicos ahorita ya terminamos de bañarnos de cambiarnos y de todo y estamos listos vamos a terminar de editar en un cafecillo porque ya nos enfadamos de estar en la casa todo el dia de ayer la noche estamos de aqui y ahorita vamos a asignar un sandwich vegano si no es vegano que es vegetariano perdon veganos chicos pues regresamos otra vez a las oficinas de uber para hacer una pequeña preguntita a ver si uno de los carros que quiero agarrar entra para uber para no andarla batallando con la economia a ver que show tu que dices? que si se va a hacer ahi esta ya se hizo decretado se lo pido al universo jajaja para que se es toby? que? no lo hagas por que? no lo hagas por que? por que? para que le masen todos van a capacitacion? que va? a ver echatelo ah se aplica soy el rey del enero a ver con esta vamos a hacer ejercicio no mejor vamos a comprar algo wey tardaste como 10 minutos wey hubiera sido mas pelada desde ayer que atacaban desde ayer ay wey no mas comí merda ahora wey saludos saludos este wey ve los videos de que paso mani tienes hambre? que si mucha? que simon eres botillo? no escucho nada que si? que escucha todo lo que le digo esta en promociones me dijeron que había promocion de dos platillos de chilaquiles algo asi no sabes y gracias te mando el burger? si se agüito? si ay chilla toma disculpe amigo el starbucks si no sabes si no sabes si sigue el champurrado especial no? porque en la compra del champurrado tal no? gracias que chiquita amarga wey que hizo el guato? a la verga al rato ah hace rato hicimos lo mismo pero si nos contestaron bien si buena onda la morra se queman la camara y si wey no esta jugando conmigo no me hagas daño jajajaja jajajaja no me hagas daño hey wey me miro como bien pocho no? como esos wey que son fans de la NFL o no se wey go chogers ey wey donde sacaste esa madre eton chicos probablemente muchos de ustedes sepan eh mi casa siempre le he creído un diseño de starbucks me encanta el diseño de starbucks ¿Está peor o no? ¿O sea, no te gustaría para tu casa? No. ¿Por qué? Porque me gustan casas más hogareñas, como más agudos como para ver la tele. Y los muebles y todo son como para que... Mira, hasta tiene forma de culo. O sea, para que ya te sientas cómodo y luego te vayas a la chingada. No. Uy, tú no quieres como millonario, güey. Es que este güey no tiene visiones de millonario, güey. Por eso te vas a perder tu vasito y te vas a perder este. Ay, acabamos de valer Ñonga. Chicos, acabamos de valer Ñonga. Me traje la computadora para ir a enseñarles el video del church para ver cómo quedó. Y don idiota no se trajo la memoria externa. Vamos a ver si uno está aquí. Ok, aquí está este. Es la primera parte. Lo que me falta es la introducción. Verdad. Solo a mí me pasan este tipo de cosas. Y la junta la tengo a las 3. Faltan 10 minutos. En mi casa de aquí hago 10. De la junta... En 25 minutos. Ya nada más terminamos de hacerle los últimos detallitos al video. Y vámonos porque vamos tarde. Chicos, pues vamos a ver si les parece el video. A ver si les gusta. ¿Abi, te gustó? Sí. Sí, sí me gustó. Pues vamos a ver si seguimos trabajando con ellos. Porque la verdad sí hicimos un buen desfadel. Nunca lo voy a dejar de decir. Ahí me encantó. Nada más que el único pequeño detallito fue que tuvimos muy poquito tiempo para editar. Y la verdad no es un trabajo al 100%. Yo diría me gustó, pero me gustó. Como un 70% me gustó. Porque sí le faltaron 2 o 3 cosillas que me dijo la vi. Pero vamos a ver si les gusta a ellos. ¿Qué es lo más importante? A ver si pegamos y nos vamos a trabajar con el Cheers. A ver si nada de aquí. ¡Cierro! Y huevos, perdí el equilibrio. Y caí encima de la mesa de las mamonas. Y metí a mano los hielos y la chingada. Como estábamos grabando. Abi se subió aquí. Y aquí había una mesa de puras mamonas. Aquí, aquí estaba. Aquí estaba y me dijeron, no, ya estuvo. Y me iba a bajar por acá, por donde estaban unos güeyes guanahondas. Pero todo tapizado. Y dije, ah, de aquí que los abro y aquí vacío. Y aquí me estiré la mano. Y yo, ne, él se aguanta la verga. Huele o se me fue. Y hoy, güey. Y la pura mano, él metió la mano directa en los hielos. Mataron al ABI con la mirada esa noche. El ABI murió esa noche con la mirada. Pero no, ¿estuvo bien? Les gustó mucho el video. Yo lo entregué justamente por eso. Les gustó. Yo pensé que nos iba a gustar. La muchacha es toda atacada de la risa. Si quieren que lo suban a qué pasó a Manny, háganmelo en los comentarios. No sé, y me dan su opinión también. Nada más que estuvo pequeños problemitos con el audio. Bueno, bastantes. Ya sé que ustedes son bien criticones, pero lo hacen para que los corrija. Y estoy muy agradecido con ustedes también por muchísimas cosas. Un beso a ustedes también. Los amo. Gracias por estar aquí, por cierto. Fíjense todo lo que tengo que editar. Esto es para toda la raza que piensa que ser youtuber es fácil. O que dicen, ay, pinches mediocres, este. Cualquiera puede ser youtuber y que no sé qué. Fíjense. Tengo que editar el video del Scrooge que tuve que haber subido hoy. A la gana, vas a abrir el carro. Tuve que haber editado lo del Scrooge. Tengo que editar el video para el sábado, que es donde sale este güey. Y el Sonrisas Desconocidas. Tengo que editar las fotografías de la boda que tuvimos el sábado pasado. Tengo que editar fotografías que tomen el tema. Y mucha gente, güey. Sorry si tú estás dentro de ellas y te queda el saco. Pero, pinche gente pendeja, güey. ¿Qué dices? Voy a editar un video y lo terminas de editar y dura 10 minutos. Y te dicen, de seguro lo editaste en 10 minutos. No, gente. No sean pendejas. Un video de 10 minutos, ¿cuánto te tarda en editar, güey? ¿Un video de 10? ¿Qué te gusta? ¿5 horas, 6 horas? No, tengo unas 2. ¿2 horas? Pues, pendejo, güey. ¿Un video de 10? Primero son los cortes. Primero los cortes. ¿Qué no te gusta? Ahora, vamos a discutirlo en el carro. Discusión YouTuber parte 1 con Abby Showers. Ok. Ahí te va una cosa. Sí es difícil ser YouTuber. Sí. Ocupas tiempo. Sí. Pero, lo que más ocupas y lo que a ti te falla un poutero, güey. Y no me lo niegues. Tienes 10 kilos, güey, de flojera, güey. Macizo. Yo hoy, cállate el hocico, güey. Yo hoy me levanté a las 7 de la mañana. Me puse a editar 3 horas. Todavía fui al gimnasio y este cabrón todavía ni se despertaba. Ah, pero... Ahí edité dos videos. Edité el video del Cheers y edité el video de ¿Qué pasó, Manny? Pero no has grabado lo tuyo el viernes. Toma la puta. Güey, buen. Y el miércoles si no tienes video para el domingo. De hecho, yo nunca grabo... Yo siempre grabo como los viernes, güey. A ver, aguántame. ¿Cuánto se le llama? Pero tú eres muy flojo, güey. Ah, tendré. ¿Sí o no? ¿Sí o no, güey? Sí. Te pudiste haber levantado conmigo a las 7 y ahorita... Y tuvieras... Hubieras adelantado mínimo la mitad, güey. No, pues el del Scroogeo lo hubiera acabado. El del Scroogeo lo hubieras acabado, güey. Sí. Sí, güey. Pero también está la edición de fotos, güey. Y si te ocurrió tomar fotos en RAW, güey. Valió, verga. Sí, güey. Pero sale el más bonito y están las pelas de editar, ¿o no? Pues sí. Pero para lo que ocupo editar, no ocupo RAW, güey. ¿Dónde está la verga, güey? No, a mí se me hace bien. Estás aprendiendo, güey. A ver, ¿qué? ¿No ibas a decir algo que no eras flojo o qué? No, sí soy huevón, güey. Pero sí también tengo mucha chamba ahorita, güey. Pues hay que levantarnos más. Chicos, ¿sí o no? Todos los días les digo, levántese temprano. Y les va a alcanzar todo el tiempo. No, sí, porque a la una de la tarde, verga, ya está sin hacer nada. Y ahí es donde me podría poner a grabar y la verga. No, sí. Sí tienes razón. ¿Gané? Tú nunca ganas, güey. ¿Gané, güey? Acepta. Güey, ¿gané? Tú nunca. Yo también estaba editando lo del Scrox. Güey, no. La neta, sé sincero, güey. Con los huevos en la mano, güey. ¿Cuánto tiempo le dedicaste a esta edición ayer en la noche, güey? ¿Ahora? Si no es que menos, güey. Si no es que menos, güey. La neta, la neta, pinche flojo. No, es mentira. Es mentira. Es mentira. Volví a ganar. Ay, me cagas. Están a contratiempo, güey. Levántate a las 7 de la mañana. Con que te levantes temprano, pum. Güache, ¿cuántas cosas hicimos, güey, el día de hoy? Ay, un poquito así. Pero te hubieras levantado a las 7 de la mañana. Sí. Sí, pero aquí nos íbamos a levantado a las 6, nada más que sí me dormí un poquillo tarde. Sí. Editando, editando, trabajando, echándole los huevos, echándole los kilos. Ay, miren. Mira a quién traemos de aquí, está cagando el palo. Ay, saludos. A ver, te voy a bajar. Sí te bajas. Dale, verga. Mira, ya estamos cogiendo, güey. La colonia de los perros aquí, ¿o qué onda? Ay, ahí arriba hay uno hermoso. Me venía siguiendo. Dame un beso. Me venía siguiendo uno bien hermoso. Y le hubieras agarrado para el novio de la mamá. Mira, blanquito. ¿Quiere decir por ahí? Está acá arriba. Arre. Está quedó ahí. Está bien hermoso. Pero suelto. Está suelto. A por una casa. Está bien. ¿Pero es de raza o qué? Sí, está bien bonito. No mames, ¿nete? Sí, te lo juro. Creo que es un... No sé si es boxer o es... Vámonos recio, güey. No, no mames, dos mil dólares vale. Los enemigos de la mamá. Ay, no, mamá. Es tu vitamina. Ay, ¿y este? Ay, mami. No, no. ¿Qué trae mami? No, mamá. Oh, mamá. Fuck you. Ay, güey. Ay. ¿Siguen aquí? Sí, güey. No mames, me atropellaste, güey. ¡Siguen aquí, güey, güey! ¡Mama! No, mamá, niño. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, mamá! ¡Quiere jugar! ¿Quiere jugar o la quiere comer? Sí, está bien alterado el perro, ¿eh? ¿Aquí estamos dos? ¡No, mamá! A ese le agarraste la pata, güey, tantito. ¡Ay! ¡No encontró más! ¡Pendejo, ¿eh? ¡Pendejo! ¡Qué por luz, ¿eh? Yo tengo que comprar unas cositas. ¿Qué cositas? ¿Mandó? ¿Quién suya? Es la de... ¡Qué puñal! Revisando la revista. ¡Uy, güey! ¡Ah! ¡A lo vi! ¡Súper puñetada! A ver, ¿qué? Agua. Acupo... Con la loca. ¿Con la loca? Ok, esta es la lista de la que ocupamos. Para ser youtuber, ocupas... Con la loca, zip-logs, cartulina, pilas... Y bolsas de basura. Si quieres ser youtuber, es lo primero que debes de comprar. ¡Ay! ¡Me agacho y me agacho! ¡Mama! ¿Estás esperando? Te faltan los ziplots. No me acuerdo para que las quería. Ah, para lonche. Pero tienes un chingo de toppers. No, ya, ya no. Chicas, ahorita a Miriam. Ay, no mames, Miriam. Ay, no mames, Miriam. Van a abrir, van a abrir, tranquilo. Ay... Te lo juro que fue de película, la pude que salga. Bueno, se le fue la tarjeta para acá, miren. Chéquense. No, 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 no. Algo imposible de pasar. Mira, y pasó. Miren, todos saben que ahí ya no hay fin. Después de ahí ya no hay nada. De hecho, se va al universo. O sea, se desaparece, ya no existe, mamá. O sea, está dentro de la caja. Espero que esto sea una broma, güey. No. Espero que esto sea una broma. No, güey. Te lo juro que no. Porque si es una broma, es de muy mal gusto. No, te lo juro que no. Por eso le dije... Es una broma que me pueden hacer, güey. No, le dije, miren, arre, saca la cámara. Porque esa madre no es nada nuevo. Pues nomás un desarmador de cruz. Ay, sí, güey. Vamos a hacer movedero, que traigan desarmador y que lo desarmen para decir... ¡Es una broma! No. Y dije, ¿quién es la que te han de pagar? ¡Ah, sí! ¡No la metí! ¡A la verga! ¡No la metí! Ay, güey, qué porraje, güey. La neta, ni torcí como fue, güey. Ha estado acá pendejeando y miren. ¿A dónde, güey? ¡No, a mí, no! No sé por qué sabía que esto era un error, güey. ¿Qué? ¿Venías? ¿Cómo se puede ir? Así, así. Mira, cálale con otra. Así se me fue. Así se me fue. No, güey, abajo está peor, güey. Está por arriba, es por arriba. Esta es mi vida, güey. Está por abajo. Es bueno, ni puedo creerlo, güey. Y lo va a chavar ahora por abajo, güey. Acabo de perder todo mi dinero. Acabo de pagar hoy, güey. Acabo de perderlo todo ahorita, güey. Todo, güey. Ah, sí, man, sí, man. Chicos, perdimos todo el dinero. Nos vieron como que con cara de lástima y nos regalaron todo. Somos. Chicos, nunca presten su tarjeta de crédito a su novia que probablemente la voy a dejar en la banda de los productos. No lo hagan jamás en la vida. Regla número uno. Si van a tener novia, nunca le presten su tarjeta porque tal vez que la va a dejar ahí. Adiós. Ya no hay dinero. Gracias, mi producto. Ya, adiós, muy bien. Vamos a cerrar el canal. Nos vamos a morir todos. Nos vamos a morir todos. Este delito es muy chistoso. Muy grave. ¿Está muy esqueroso? Sí. ¿Está muy esqueroso, Mewis? No, 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 no. No, te falta. Ya le puse pa... Está empezando el video. Toda la mano en la boca. ¿Tú crees que voy a poder poner eso en YouTube? No, güey. Ay, yo no puedo ver eso. No, ya no. Ya no puedo. Ya no puedo. Esto ahí no lo bueno. A mí lo que me da asco es el olor, pero con lo huelo, no. No, iré, 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 iré. ¿Qué? ¿Qué estás pagando? ¿Has rogado o qué? Es lo más seguro. Pues sí me da asco, pero si lo estuviera orgullo, me hubiera vomitado. ¿Qué ole? ¿Mis cabezones? Ey, qué ole cabezones. Así no va. Ay, tu querida. Ey, ¿qué ole mis cabezones? Mis cabez... No es mis cabezones, no es cabezón. Ey, ¿qué ole cabezones? Ay, ¿cómo crees? Y la que me cabía empezó a vomitar. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. El día de hoy me acabo de enterar que en mi cuenta de Facebook, la nueva que acabamos de abrir, me la acaban de volver a cerrar. Muy bien, bravo Facebook. Lo estás haciendo muy, muy, muy bien. Tenemos que abrir ya de cajón la fanpage. Tengo que abrir otra cuenta con la fanpage. Pero no sé cómo les voy a decir. No sé cómo va a estar el rollo. En fin. Les quería mandar sus saludos. Hay muchos sin mandar saludos en Facebook. Los de Instagram. Ok, vamos con saludos... Ay, ay, ay. Ok, vamos con saludos de Instagram. ¿Qué dice? ¿Qué dice los saludos de Instagram? Jorge Luis Díaz, 15. Saludos. A Morelia Michoacán, eres la mamá. Muchísimas gracias. Seimi.jn. Me gustaría ir, pero estoy en Perú. Saludos. Sigue así. Muchas vidas. Saludos. La JTR 420. Saludos, Manny. Y provecho. Muchísimas gracias. Alexis Ferino. Hola, Manny. Saludos desde el Estado de México. Mandú un saludo en tu próximo video. Sigue. Sigue echando ganas. Sigue echando muchas ganas a tus videos. La verdad, en mis tiempos libres me la paso viendo tus videos. Me divierten mucho más cuando estoy solo en mi casa. Les mando un fuerte abrazo a toda tu familia. Que Dios te llene de bendiciones. Saludos a Mea Miriam. Los quiero mucho. Un bonito día. Igualmente, muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo. Manuel Ricci. Manny. Saludos desde Encerraba, California. Saludos hasta Encerraba, California. Vamos a estar viendo próximamente. Doren08gamer. Ey, ¿qué tal está Manny? Saludos desde Tijuana, hermano. Saludos. Rafael.au19. Hola, Manny. No me pierdo ninguno de tus videos. Son muy originales. Y así, saludos desde Quintana Roo. Muchísimas gracias. Nico Antonio. Manny, un saludo desde Córdoba, España. Me gustan mucho tus videos. Y así, crack. Muchísimas gracias. Zurek. XX. Yo se me antojó. Cáguenle. Jam, Dani. Jam, Dani. Manny, un saludo a ti y a Miriam. A mí y a mi novio nos encantan tus videos. Un saludo desde Chihuahua. Un abrazo hasta Chihuahua. A toda la gente de Chihuahua. Y el 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Quiero saludos, Manny. ¡Saludos! Y quiero mandarle un saludo muy especial a toda la gente que me está viendo. Un beso y un abrazo. Ya nos extendimos en los saludos. Los quiero mucho. Yo soy Manny. Nos vemos en el siguiente video. Ya voy a ver la tante. Para que no tenerte eso.